La hora en la que se nos viene, es el momento de escuchar al que sabe de economía y finanzas. Habitajes, por Diego Landy. Bueno, don Landy, todo suyo, no sé qué va a decir hoy. Bueno, usted me lo adelantó mientras hablábamos antes, siempre cerca del precipicio, me lo spoileó, siempre cerca del precipicio, siempre bailando en la cubierta del naufragio, del Titanic. Así parece ser el escenario económico, empapado por internas políticas, sazonado con falta de dólares, disparada del blue que vivimos, suba de tasas, un poco más de cepo, datos de la canasta básica que prenden bastantes alertas y una inflación que no para. Esta semana fue frenética, no hace falta recalcarlo. El dólar hoy cerró a 4.32, subió 32 pesos, ya lejos quedaron la barrera de los 400 pesos. Qué barato estaba la semana pasada. Exactamente, la renuncia de Aracri y la sensación de Massa de que le estaban queriendo oradar el poder, conseguido ahí en el Palacio de Hacienda, fogonearon un poco todo, usted estuvo hablando de eso, se desataron las turbulencias. Hace una semana se hablaba de un desdoblamiento que obviamente no sucedió, Massa apuntó contra el ex CEO de Singenta. El ex jefe, el ahora ex jefe de asesores Alberto Fernández, algunas voces dicen que propiciaba, impulsaba una devolución del 60%, él lo niega. Le habían presentado, sí, una hoja de ideas económicas al presidente Alberto Fernández. Obviamente Massa lo que hizo fue tratar de hacer todo lo posible para que, como terminó la novela Aracri, se fuera. En todo este marco está el recalibramiento, la necesidad del recalibramiento del gobierno con el Fondo Monetario para que haya cambios en el acuerdo, claramente en un contexto en el que hay muy pocos dólares. Acá hay razones coyunturales, de urgencia, geopolíticas también, ¿no? Porque, acuérdese, el canciller ruso está en Brasil hablando con Lula. Sergué y Lavrov. Exactamente, y el señor Massa viajó varias veces a Estados Unidos y aparentemente están tratando de que se desembolsen todo lo que debería adelantadamente. Pero por anticipado. Exactamente, y en paralelo, en otra parte de la Argentina, más al sur, en la Patagonia, se hizo el famoso foro de Yao Yao, en ese hotel hermoso de Irsa, que está comandado por Eduardo Elsten, se dieron cita a un grupo de selectos empresarios para escuchar los modelos de los distintos candidatos. El faltazo estuvo por parte de los oficialistas, ni Guado de Pedro ni Massa, estuvieron presentes, pero ahí los empresarios escucharon a Burrich, a Milley, Burrich, estos dos dicen que quieren sacar rápido el cepo, no dieron fecha, Milley trató de explicar la dolarización, palabra que estuvo de moda hasta hace 15 minutos cuando empezamos a ver el tema de la corrida del dólar. Parece que no tiene mucho plafón el tema de dolarización entre los empresarios. No, le gusta esta palabra, no pregnó entre los empresarios, no convenció. La reta, por su parte, dice que primero hay que estabilizar la economía, al igual que los radicales, como morales, en esa línea. Bueno, también habló Vidal delante de los empresarios. Dicen que hubo una votación informal con una aplicación en tono jocosa. Sí, eso vi. ¿Y quién ganó? Ganó la piba. La piba Patricia Burrich, o la ex piba, porque ya de piba, bueno, tiene en un rincón del corazón y aparte tiene mucha fuerza y mucho empuje, pero digamos que piba, bueno, bien. Pero algunos no lo tomaron en serio porque fue de medio de una aplicación, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Pero no, pero es un indicativo. Dicen que algunos votaron a Alberto Fernández ahí en el Yayao, con lo cual tampoco hay que tomarlo tan en serio. Hubo pocas liquidaciones en todo este contexto, hoy volvieron a liquidar los exportadores, algo importante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hoy volvieron? Sí, empezaron a liquidar más de 70 millones de dólares, que era algo que se había frenado, por todo esto que hablamos. Claro, los rumores. Los rumores. El famoso dólar soja, que es un poco el pulmotor que necesita masa para que las arcas del Banco Central se llenen de dólares. O por lo menos se suman un poquito más. Por lo menos para que no parezca tan vacío. Exactamente. Hoy una noticia que si estás volviendo a tu casa, si estás cocinando, tenés que saber. El BCRA, el Banco Central, anunció que sube la tasa de interés del 78 al 81%. O sea, si vos tenés un canutito y lo querés poner en el banco, te va a dar un 81%... ¿Mensual? No, anual. Anual. Es 81% anual. Y si lo vas dejando a medida que te van dando intereses, esto va a dar 119,4%. Claro. Recordemos que el gobierno está convalidando datos, según datos de la última licitación, una tasa superior al 130%, así que todo va para arriba. La pregunta es, ¿podrá la suba de tasas hacer que los ciudadanos o inversores no se vayan al dólar? Y es difícil, ¿no? ¿Quién lo sabe, no? Bueno, y dos temitas que no son menores. La inflación no afloja, las previsiones de las consultoras privadas, Ecolatina la tienen al 7%, Analítica al 7%, equilibra entre el 6,8% y el 7%, con lo cual no va a haber una gran baja en los números de abril, después del 7,7% de marzo. Y claramente lo que se avisora, y acá ya con esto voy cerrando, con dos daditos más, los nubarrones están en julio, porque ahí en ese momento, julio, en los próximos tres meses si llegamos, si vamos a llegar. ¿Eso quiere decir que abril, mayo y junio vamos a estar tranquilos? No, claramente no, pero en julio hay una gran masa de vencimientos, varios miles de millones de dólares. Hoy, y ya con esto me voy, salió el dato de la canasta básica, y vos, para no ser pobre, tenés que ganar 191.228 pesos, familia tipo, cuatro personas, dos grandes, dos chicos. Así que estas son un poco las noticias, la última, un poquito más de cepo, porque hoy también el Banco Central, que tuvo un día agitado, de hecho, ahora está dando vuelta en los portales y me llegó la foto de... Se juntó Massa con Miguel Ángel Pelle. Exactamente. Así es. Para decir, igual que con Alberto Fernández, hay una tranquilidad. Somos amigos. Somos amigos. Sí. Bueno, va, apunta a que la medida que lanzó demore las salidas de divisas por importaciones de servicios que las empresas hacen a sus compañías vinculadas. Esto no tiene nada que ver con Spotify, con Netflix, pero piensan evitar que salgan 2.000 millones de dólares. O sea, están tratando de al colador ponerle un poquito más de... Torniquete, torniquete para que no se vayan los dólares. Así están las cosas, veremos cómo sigue la semana económica que promete seguir caliente.